Sí, agradecido todavía. Sí, fue un primer tiempo de parte nuestra que había jugado. Caemos en algunas lagunas de rato. Según el tiempo fue mucho más parejo, por supuesto. Sabía que se me iban a venir por todos lados con gente de mucha categoría. Algo representa a la selección de Florida. Y bueno, yo quiero darle gracias a mi grupo por el esfuerzo, por el trabajo, por lo que dejan en la calle. ¿Pero no te dejó conforme el resultado? Claro, ¿cómo no dejó conforme? Me había gustado más ganar, pero así como tuvimos, otros días también estuvo. No sé, yo jamás en la vida voy a discutir con un vinier o un árbitro porque no. Eso no es mi palo, no me gusta. Pero si tienen el chance por medio de la televisión, me gustaría saber si... No es para criticar a la señora, a la joven, digo... Para mi punto de vista era un 6, pero... Ahora en la revancha tenés un resultado a favor. Es el empate 0 a 0, por ejemplo. ¿Qué es lo que esperás de ese partido? Pero amigo, es como yo le decía en estos días, yo... ¿Qué puedo hacer? Si querés puedo inventar, me gustaría... Lo que a mí me gustaría, ah, me gustaría ganar por 4 goles y que la gente no ha hablado... Pero ya conoces a Florida, ya lo viste... Y es bravísima, no me... Es igual de difícil que hoy. ¿Qué? Es la misma dificultad que hoy. Nos vemos en el día de 400 y 2 mediantes.